¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hola, soy Javier, el marido de Teresa Romero. Estoy en el hospital y hago un llamamiento a toda la población para que me ayuden a salvar a mi perro Excalibur, que lo quieren matar así por las buenas, sin seguir ningún procedimiento. Las asociaciones están con nosotros. Gracias. ¡No nos mire! ¡Únete! ¡San amados! ¡Todos somos Excalibur! ¡Todos somos Excalibur! ¡An amados! ¡Elevolar escuelibur! ¡An amados! ¡Elevolar! ¡An amados! ¡Gobierda asesino! ¡No nos hallará! ¡Gobierda asesino!